Hace dos días me parece que estaba Donald Trump dando un discurso de esas pendejadas de que no hubo fraude y que no sé qué. Y lo cortaron. Y lo cortaron, güey. Por fin agarraron huevos. Como ya perdió. Es que perdió y ya le agarran huevos. Yo lo vi tan mal eso, neta. Es como, ¿qué fue? ¿Por qué lo cortaron? Es que entiendo que... Cortaron a Trump y creo que ayer, cuando salió Kaylee Evans, que es la secretaria de prensa de Trump, ella fue, ella estaba en otro, este, ¿cómo se dice esta cosa? Un informe. Entonces también la cortaron a ella. Y dijeron, no, pues lo que está diciendo es falso y que no es fraude. Pero ¿por qué la censuras? O sea, si la otra persona está mintiendo, tú la vas a dejar hablar para que ella misma se eche la soga al cuello. Es cierto. ¿Para qué la censuras? Es que también tienen como esa responsabilidad de los medios de filtrar lo que no es cierto. Pero eso, ahí es donde yo pongo la línea. O sea, ¿por qué los medios pueden decir, ah, pues lo que nosotros decimos es cierto, pero lo que dice esta morda no es cierto? O sea, ¿por qué no son más objetivos y dicen, ah, ok, esto no pasa? Siento que eso es más de nosotros que debemos de objetivizar y decir, a ver, tú medio pendejo, ¿por qué me entiendes esto? Exactamente. Entonces, es mi gran problema con los medios en Estados Unidos. También lo tenía, o sea, lo tenía principalmente con los más grandes, ¿no? Como, o sea, los más reconocidos, con Fox News, con CNN. Y es de CNN siempre, o sea, no hay día en que no le tiraran mierda a Trump, o sea, en los cuatro años que estaba el presidente. Que Trump golpeó a un niño, que era broma, ¿verdad? Pero, o sea, le sacaron cualquier cosa, ¿no? De cualquier mamada de la siente pedo. Pero cuando era, pero cuando, es la guerra sucia que hablamos, ¿no? Pero cuando, siento que cuando el medio, los noticieros se meten, ahí se vuelve como algo más perturbador. Porque dices, ah, si los partidos están haciendo guerra sucia entre ellos, pues eso están haciendo, ¿no? Están combatiendo por la presidencia. Pero cuando se mete CNN, cuando se mete Fox News a meter como a su gallo, es lo que a mí nunca me ha parecido bien. Es como de cómo... Televisa. Ahí se debería hacer las líneas. Exactamente, es lo mismo que pasa con Televisa, ¿no? Cómo tratan de manipular la opinión pública. Televisa, carnal. Y esto es... Esto me recuerda a una cosa que decía Chore, o sea, con el libro de 1984. No leí completo, pero leí una parte hace mucho ya. Y recuerdo que como... No recuerdo si era el Big Brother, o al menos en las noticias decían... La guerra, la verdad, no te refieres. Decían, ajá, la guerra es la paz, y quién sabe qué. O sea, cómo iban manipulando la opinión de la gente, así como de... O sea, te metían tanto esa idea a la cabeza que ya pensabas que era verdad, ¿no? Que la guerra es la paz, que la libertad es esclavitud, o cosas así. Entonces, ahí puedes ver qué impacto puede tener algo en la sociedad. Y siento que lo mismo pasa ahora con los medios súper subjetivos, súper sensacionalistas. Es como, no sé si vieron, si tienen Twitter o no, pero también lo pasaron en Televisa. Cuando Van Jones, que es un reportero ahí de CNN, o no reportero, pero creo que es analista, porque él trabajó con Obama, y Van Jones está llorando. O sea, cuando dicen que ganó Biden, Van Jones está llorando y dice... El día de hoy me desperté y sentí que era más fácil ser un papá, porque decir la verdad te importa y el carácter importa. Y empezó a llorar, o sea, se empezó a quebrar en plena televisión nacional. Y hasta mi mamá cuando lo vi en Televisa dijo, ¿por qué está haciendo eso? Es ridículo, ¿no? Obviamente mi mamá no sabe inglés, pero eso estaba diciendo ella, ¿no? O sea, qué ridículo se ve fallo, ¿no? O sea, cabrón fallo, ¿por qué chingada está llorando en plena televisión nacional, no? Entonces, como que esta ola de sensacionalismo que ha dado, especialmente CNN, o sea, de que los derechos humanos son infringidos por Trump y cosas así. O sea, como esta exageración de... Como si los niños latinos los agarraron en la frontera y los sacaran a... O sea, los sacaran a jalones y les dispararon en la cabeza, que eso no pasa. O sea, me traigo... Sí pasa, pero fuera de nota, no pasa en el control. No pasa. O sea, eso pasa más bien que en nuestra parte mexicana, güey, no pasa. Sí, exactamente. Y es como de... Güey, sí te da cuenta que en México... En México, literal, muchos estados son casi, casi narcoestados, porque la policía la controla el narco, el gobierno la controla el narco, y hay gente que, o sea, la matan y no hay nadie responsable, porque la pinche policía está siendo financiada literalmente por los narcos, güey. O sea, ¿cómo quieres? O sea, y luego ya nos pintas a los latinos como todos santos. Y obviamente yo soy latino, ¿no? O sea, yo voy a defender a mi gente, pero aún así, o sea, no puedo defender a todos, o sea, no puedo decir, no manches, todos los latinos que vamos a... Sí, no puedes ir ciego defendiendo al... No todos los latinos que vamos a la frontera somos santos, obviamente no. Y si eres ilegal y te estás saltando la barda, pues tú estás correndo riesgo. Igual si ya te salta la barda, o sea, tienes éxito saltándote la barda, pues ya entraste, ya estás trabajando de ilegal o que sea, y pues si te lo estás trabajando ahí, si te estás partiendo la espalda, pues qué bueno, por ti no estás trabajando honestamente. Pero hay otros pinches vatos que se saltan, empiezan a delinquir, empiezan a arduar, empiezan a unirse a pandillas. No, pues eso es un hecho ahí. Sí, está mal, o sea, ¿cómo ver que haces eso? No, es que hay mucha gente, ¿no?, aquí, ¿no?, que se le calienta el terreno y luego brinca para ella. Entonces sí tiene algo de razón. Ah, güey, aquí tengo la frase de George Orwell. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. ¿Ya ves? O sea, es lo mismo, ¿no? Entiendo lo que dice Trump, de que está amputado. Obviamente yo estaría amputado, ¿no?, si perdiera. Pero también entiendo lo que dice Trump, de que está bien pinche raro el salto que hubo de las votaciones, así, por los correos y toda esa madre. Pero también entiendo lo que dicen los dos partidos, güey, de que la mayoría de los que votaron por ese medio votaron por Biden, así que por lógica tienen que ser que el mayor... Porque se supone que son la gente como más estudiada, ¿no?, en la chica. Ah, en teoría, ¿no? No, pues no voy a ir al pinche... Más bien la gente que está ocupada o en estados que hay cuarentena. Y no puede salir libremente, entonces, pues ahí por el voto por correo. O más bien que sí, que no esté como enlazada de que votar es ir a una casilla, porque hay gente que, sobre todo de edad más avanzada, que le dices, no, pues se puede hacer eso también así. Ah, no, yo voy al establecimiento. En vez de hacerlo en línea de tu casa. No, no, yo quiero al establecimiento para ir. El otro día estaba viendo una opinión sobre eso, eso mismo de por qué las elecciones se hacen como en un día entre semanas donde todos trabajan, con poco tiempo, en plena cuarentena. Y es como el argumento que se envale era que el objetivo es hacer que la gente que de verdad quiere votar, que de verdad quiere dar su opinión, que se haya informado, que de verdad cree en las políticas de un candidato, haga el esfuerzo de ir a votar. Entonces, no toda la gente va a hacer ese esfuerzo. Entonces, la gente que no le importa, pues simplemente se va a ver como... Va a decir, pues al final no voy porque no le importa y no quiere perder ese tiempo y al final no vota. Entonces, es como la opinión de esa persona que se informó más o que está más metida en eso, va a importar más. Y se me hizo interesante ese punto de vista. Yo creo que ese es un arma de doble filo. Sí. O sea, sí entiendo el sentido de eso, pero también como que limita un poco las posibilidades de la gente que, por ejemplo, que trabaja. Si lo haces estrictamente así, dejas un poquito de lado lo que es el voto popular, la democracia, el pueblo, ¿me entiendes? Sí. Porque sería básicamente como indirectamente hacer que nada más, como antes, la gente que tenía terrenos, la gente que tenía, que estaba casada, la gente que votara. Aunque no. Es cierto. ¿Fue cierta la mamada esa de que el tron se puso una foto del hombre daña? ¿O fue fake? Creo que no. Fue fake. Fue cabrón. No he checado mucho las noticias, la verdad. Fue el punto de los dos días. Le voy a poner ahorita, si encuentro una, le voy a poner en este momento. Desde las elecciones he estado, desde las elecciones he estado como metiéndome la cabeza, resignándome y todo. Lo ha bien aguitado en su casa. Todo se derrumbó. Fíjate que... Se derrumbó. Que ya no canto, wey, porque me meten en Cooper Ray. Ojo con el Cooper Ray. Ojo con el Cooper Ray. Hay artistas que le han metido copies así. Que cantan su propia canción, wey, y así, a diferentes, con puro instrumento y a voz. ¿En serio? Sí. Wow. YouTube Big Brother, eh. YouTube Big Brother. Vamos a hacer eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!